¿Qué tal mi raza? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, les saluda su compa el Güero Nava. Bueno, pues aquí para hacerles una cordial invitación a lo que va a ser este homenaje al Día del Padre. O sea, si es que ya lo saben, ahí les hacemos una cordial invitación para este sabadito de junio. Todos cordialmente invitados a lo que va a ser cabalgata, jaripeo, baile, todo completamente gratis. Empezando a la una de la tarde en lugares de costumbre, ya sabe, ahí en la casa de nuestro compa Andrés Alarcón. Ahí va a ser la salida, la llegada, va a ser ahí en Rancho El Potosino. Ahí va a ser la llegadita, toda esa raza que no tenga caballos. Bueno, pues ahí los esperamos en Rancho El Potosino. Ahí se les estará dando una rica comida a todos los amigos que van a estar acompañándonos. Así es que ya lo saben, ahí los esperamos. Después de la comida sigue lo que es lo mero bueno, el jaripeo. Si es que ya lo saben toda esa raza jarepillera, bueno, pues ahí los esperamos. Después del jaripeo sigue lo que es el baile. Si es que ya lo saben mis razas, si es que les gusta el bailongo, bueno, pues váyase para allá para que levante polvo ahí en lo que es la pista en el centro del ruedo. Ahí va a estar mi compa Día y Loco, ese viajón que se la sabe de todas a todas. Hay para cualquier evento o solamente si quiere usted celebrar, no duden en llamarle. Se pone a disposición de su bolsillo, ese viajón que se la sabe, todos esos remixes que trae. Bueno, si es que ya lo saben, les damos esta cordial invitación. Todo, 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 todo completamente gratis en Rancho El Potosino. Así es que ahí los esperamos mis razas, no se les olvide, para celebrar el Día del Papá, mañana sábado y arre que nos alcanza. ¿Cómo estamos amigos y seguidores de Espuelas y Caballos? Recuerda, ya tenemos las botas a tu disposición, por ahí contáctanos por la página. Y recuerda, todas las pieles, todos los estilos, solo para ti, nada más contáctanos. Y recuerda darle like por ahí lo que es a la página y suscríbete por ahí al canal de YouTube. Recuerda, si quieres botas, contáctanos por Espuelas y Caballos. Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza.